Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí un saludo también de parte de las ministras y los ministros que son parte del consejo, quienes día a día estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para analizar la situación del desarrollo, de la evolución de esta enfermedad, el coronavirus COVID-19, y tomando decisiones de manera permanente y constante para hacer frente oportuna a los retos que nos presenta esta enfermedad. Hoy, como todos los miércoles, tenemos reunión ordinaria de consejo de ministros, pero ante esta emergencia estamos prácticamente en sesión permanente. Las decisiones no pueden esperar una semana donde de manera ordinaria nos reunimos y con la frecuencia que amerita la toma de decisiones estamos permanentemente en reunión. Por eso les agradezco a todos, a las ministras y los ministros, el esfuerzo adicional a su trabajo diario que están poniendo para enfrentar de manera responsable esta emergencia. Es un trabajo muy duro, pero tenemos que hacerlo y tenemos que no escatimar tampoco nosotros como autoridad esfuerzos para trabajar permanentemente para reducir los efectos que pueda generar en la población este virus. Hoy es 25 de marzo del 2020, estamos en el día 10 del estado de emergencia y tenemos siempre para empezar las cifras de la evolución de la enfermedad. Hemos tomado y procesado muestras de 8 mil 40 personas, de las cuales 7 mil 560 son con resultados negativos y 480 con resultados positivos. Si vemos los positivos respecto al total de personas que han sido evaluadas, estamos manteniendo la media de aproximadamente un 6 por ciento de personas positivas respecto a todas las que tenían algún tipo de síntoma y pidieron que se le realice la muestra y la evaluación correspondiente. Entonces, de ayer a hoy hay un aumento de 64 nuevos casos, pero está dentro de la media porque también de ayer a hoy se ha hecho un gran esfuerzo y se han aumentado en más de mil la cantidad de personas muestradas. Entonces, estamos haciendo porque no solamente ahora ya son, el esfuerzo es en Lima, sino también se recogen los resultados de muestras que ya se hacen en algunas regiones del país y donde aún no se realizan, porque el esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud es cada vez descentralizar más estas pruebas. Ya se hacen pruebas en varias regiones. Donde todavía no se hacen pruebas, traemos las muestras hasta Lima al Instituto Nacional de Salud para hacer las mismas, pero el esfuerzo es continuar haciendo pruebas descentralizadas y entonces estamos preparando a las otras regiones para que también puedan hacer lo mismo. Tenemos como información complementaria que tenemos 38 personas hospitalizadas, de los cuales 18 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. De estos, 12 se encuentran con ventilación mecánica. Tenemos que dar también una noticia que para nosotros es grata porque vemos que estamos cumpliendo los propios plazos que nosotros nos damos. Dijimos que teníamos que hacer un esfuerzo para tener instalaciones hospitalarias que puedan específicamente atender a estas personas con la enfermedad. Están en pleno proceso de habilitación dos torres de la Villa Panamericana, las cuales van a entrar en funcionamiento a partir del lunes de la próxima semana. A partir del lunes vamos a poder llevar a las personas que tengan el virus que requieran hospitalización, pero que no están en situación de gravedad. Los que sí están en esa situación y que requieren una unidad de cuidados intensivos, hemos dicho que vamos a trasladarlos al hospital de Ate. Y el ministro ayer lo dijo que a partir del miércoles iba a abrir la atención al hospital de Ate y hoy día ya ha sido abierta, ya estamos trabajando en el hospital de Ate e incluso ya se ha trasladado al primer paciente que está con COVID-19. Con todas las seguridades, y repito y recalco, sin general ningún riesgo y peligro a la población que vive en este distrito. Vamos a ser rigurosos en el cuidado para que esto no genere ningún riesgo en la población. También manifestar que, por ejemplo, el informe de la Policía Nacional, que ayer se detuvieron por no respetar las indicaciones del gobierno a dos mil cuatrocientas veintisiete personas, lo que hace un acumulado de dieciocho mil cuatrocientas setenta y seis personas. Entonces, yo felicito a la gran mayoría de la población que está haciendo cumplimiento de las medidas que hemos dado y que lo que nos permite es estar afrontando de manera adecuada el proceso y la evolución de esta enfermedad. Pero no me cansaré de reiterar el llamado a la reflexión y a la responsabilidad de los que incumplen estos procedimientos y estas indicaciones. Y nuevamente, Lima, con su gran cantidad de población, tiene el día de ayer seiscientos cuarenta y tres detenidos. Pero en La Libertad, una región con mucho menos población que Lima, tiene más detenidos. Setecientos veintiséis detenidos en La Libertad y en Piura está en segundo nivel en población que ha sido detenida en provincias con trescientos treinta y uno. Luego hay cuatro o cinco regiones más, pero vemos que en la gran mayoría de regiones hay muy pocos detenidos porque están acatando las felicitaciones. Y eso se demuestran los resultados de la cantidad de personas que tienen el virus. Manifestarles que también hemos evaluado de que, si bien la tarea principal del gobierno es la atención conjunta a esta enfermedad, también existe otro tipo de responsabilidades que no podemos dejar de lado. No podemos solamente estar pendientes y atentos al COVID-19, sino también a diferentes requerimientos que tenemos como gobierno. Por ejemplo, INDECI ha estado en estos diez días del periodo de emergencia, ha atendido también treinta y dos emergencias por desastres naturales, por inundaciones, por inundaciones, precipitaciones, huaycos, deslizamientos, granizadas, entre otros. Porque además de la emergencia por esta epidemia, existe lugares en el país que tienen otro tipo de emergencias producto de la naturaleza y no podemos dejar desamparada, entonces el sistema de defensa civil asistido por el gobierno tiene que estar atendiendo esos deslizamientos, esos huaycos que traen problemas específicos a diferentes regiones del país. Tenemos el listado y el seguimiento de todo lo que estamos viendo y ahí actúa inmediatamente el Ministerio de Vivienda para llevar viviendas, módulos temporales, el Ministerio de Transportes para establecer nuevamente la comunicación vial a poblaciones que quedan aisladas por este tipo de eventos. Ahí tenemos más de 207 emergencias viales que se han dado en estos diez días y estamos viendo y atendiendo. Algo que sí es necesario destacar, que la incidencia delictiva ha disminuido en un 84 por ciento. Entonces, toda esta situación genera molestias, incomodidad, pero también algunas ventajas de que precisamente las medidas que se han dado, el patrullaje permanente, la policía acompañando con las Fuerzas Armadas, ha logrado reducir en un 84 por ciento la incidencia delictiva si comparamos con las semanas previas al estado de emergencia. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar y hay que llamar la atención es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables obviamente continúa con su labor y lamentablemente en estos días se han recibido más de 600 llamadas de violencia contra la mujer a la línea 100 y de ellas han sido verificadas y también atendidas 169 casos de violencia contra la mujer. Algo lamentable que a pesar de la situación que nos encontramos, este mal disminuye, pero no en el porcentaje que quisiéramos. Seguimos a través del sector atendiendo y haciendo todo nuestro esfuerzo para cuidar y proteger a las personas que han sido agredidas. El Ministerio de Agricultura permanentemente está viendo cuál es la evolución de todas las campañas agrícolas que se dan en el país, porque como hemos dicho, estamos en el país paralizados en casi toda su actividad productiva, pero lo que no podemos paralizar son las campañas del sector agrícola, porque son ellas, esas campañas las que abastecen a las ciudades para poder tener los productos de primera necesidad. Y se ha visto de que estas campañas están bien, están trabajando y alimentando los mercados mayoristas, que son las campañas de volúmenes que son los volúmenes esperados y que por eso no hay ningún riesgo ni posibilidad de desabastecimiento. Lo que sí ha evidenciado es que este periodo de lluvias que se da en la costa peruana en los primeros meses del año ha llenado los reservorios y las represas casi en todo el país con volúmenes que aseguran un abastecimiento del recurso hídrico a lo largo de todo el año, salvo un déficit que se evidencia en la zona norte del país. Regiones como Piura, Lambayeque, van a tener problemas en su recurso hídrico a lo largo del año y ya el Ministerio de Agricultura está viendo cómo puede atender esta demanda que va a tener problemas de ser atendida para las zonas agrícolas en esas regiones. Es decir, estamos viendo cómo tenemos que prever acciones cuando superemos esta epidemia y digamos que ya está bajo control. Para eso estamos trabajando, pero viendo siempre ya el futuro a mediano plazo. Algo que también es digno de destacar, que esta inmovilización obligatoria que se da en nuestro país es una especie de un respiro a la naturaleza y vemos en una serie de datos objetivos como indicadores de la naturaleza han mejorado en sólo 10 días, de manera muy, muy significativa. Vemos los lagos, vemos el litoral, la costa peruana, más limpio. Vemos el aire en cada una de nuestras ciudades, más puro. En consecuencia, el nivel de contaminación que, por ejemplo, se mide y lo ha medido el Ministerio de Ambiente en estos días está incluso dentro del rango que establece la Organización Mundial de la Salud para Lima, algo que no se alcanzaba hace muchísimo tiempo. Nuestros parámetros escapaban los límites que se exige como un ambiente adecuado y ahora, producto de estas medidas, estamos dentro de esos parámetros y es, de alguna manera, un respiro que está teniendo de manera muy buena la naturaleza. Quisiera también comunicarles que, para que sea exitosa esta articulación de todo el Perú para enfrentar esta epidemia, requerimos que todos colaboren. Les comenté que el día lunes habíamos tenido una reunión de Consejo de Estado con todas las autoridades de cabeza de las instituciones importantes como el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, y todos han comprometido su apoyo. Pero son instituciones de carácter nacional, pero que están aquí en la capital. Nosotros tenemos que articular estas medidas también a nivel nacional. Venimos coordinando de manera permanente con diversos gobernadores regionales. Pero hoy día queremos dar cuenta a ellos de una evaluación de lo acontecido en los primeros 10 días. Por eso, hoy, en horas de la tarde, a las 5, estamos activando el COEN, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, quien está debidamente habilitado para, a través de una videoconferencia, establecer comunicación en tiempo real y simultáneo con los COER de todas las regiones del país. ¿Qué son los COER? Son los Centros de Operación de Emergencia Regional, donde estamos invitando a los gobernadores que puedan enlazarse para que nosotros, desde acá, desde Lima, establezcamos una conversación directa con ellos, demos cuenta de algunas acciones propias macro-regionales que estamos tomando y escuchar también de parte de ellos sus aportes que siempre son tomados en cuenta y que consideramos sumamente importantes. Entonces, si articulamos entre las diferentes organizaciones e instituciones acá del país con los gobiernos regionales, como también lo hacemos a través de las municipalidades, todas las autoridades estamos alineados en el mismo objetivo y esa muestra de unidad tiene también que reflejarse en el compromiso de todos los ciudadanos para continuar con este proceso que, si lo hacemos de manera unida, van a tener los resultados que todos esperamos. También, como todos los días, se ha pedido que los medios de comunicación nos hagan llegar sus consultas y ahora la Dirección de Comunicaciones incluso ha considerado en esta oportunidad algunas preguntas que vienen descentralizadas de regiones e incluso de la prensa extranjera para que podamos responder aquí los ministros que sean consultados. Por favor.